¿Quiénes fueron Fulano, Mengano, Zutano y Perengano que son tan nombrados? Realmente Fulano, Mengano, Zutano y Perengano no existieron o al menos no hay hecho histórico alguno para que algunos personajes lleven estos nombres. Se trata de cuatro formas gramaticales que se utilizan para aludir a alguien del que no se sabe su nombre o no se quiere decir por cualquier motivo. La palabra fulano proviene del árabe fulán que quiere decir persona cualquiera y es el más utilizado de los cuatro siendo el más socorrido a la hora de echar mano de algún ejemplo. Ha venido un fulano preguntando por ti o le pondrá una placa conmemorativa que dirá aquí descansa fulano de tal. Del árabe llegó al español y de ahí se extendió toda hispanoamérica. Mengano también proviene del árabe mancán cuyo significado es quien sea y suele utilizarse en la mayoría de ocasiones en segundo lugar y acompañado de fulano o zutano. Además pueden llevar otros determinantes a ese fulano, a ese mengano, no los quiero ver por aquí. Zutano proviene de citano y este muy posiblemente de la palabra latina citanus que significa sabido. No se sabe bien el por qué se añadió a la colectiva pero en algunas ocasiones también se coloca en segunda posición tras fulano. Perengano es una palabra más reciente y la de menos uso de todas ellas. No se han encontrado raíces en otras palabras antiguas o de otros idiomas lo que hace pensar que puede ser una combinación que se realizó del apellido Pérez con la palabra mengano. Los cuatro pueden ir en diminutivo fulanito, menganito y con apellido de tal, de cual por aquello de hacerlos más solemnes. Estas cuatro palabras también tienen su variante al femenino. Fulana, mengana, zutana y perengana. Aunque la primera se suele utilizar para calificar despectivamente a una mujer cuando alguien se quiere referir a ella como prostituta. Finalmente resultó ser una fulana. Y tú ya conocías estas palabras o ya las has mencionado, escríbelas acá en los comentarios y recuerda si tienes alguna duda igual escríbanos y con gusto te responderemos. Si no te has suscrito puedes suscribirte a nuestro canal para ver los videos que subimos todos los días. Si te gustó este video deja tu like. Soy Gracie Ticcum y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chau.